Hola chicos, el día de hoy es lunes veintiséis de julio del dos mil veintiuno. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de división exactas e inexactas. En esta ocasión tenemos el ejemplo número uno de los que vamos a resolver el día de hoy y es treinta y seis dividido entre cuatro. Un número que en la tabla del cuatro me de treinta y seis o cerca de nueve. El cuatro por nueve, cuatro por nueve. Es treinta y seis, es treinta y seis. Ok. Exacta. Si esta división me da cero y cero quiere decir que es exacta o inexacta. Exacta. Espectacular. Excelente. Muy bien. Ok chicos, ejemplo número dos. Ejemplo número dos. Tres mil ochocientos cuarenta y nueve dividido entre cuatro. Como el tres es más pequeño que el cuatro, yo voy a tomar las dos primeras cantidades que tengo. ¿Sí? Y yo voy a decir o yo voy a buscar un número en la tabla del cuatro que me de treinta y ocho o cerca de treinta y ocho que no se pase, no se puede pasar. Nueve. 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 Ok, no puedo utilizar el ocho, no puedo utilizar el ocho porque cuatro por ocho es treinta y dos. ¿Sí? Entonces tengo que irme por el nueve porque cuatro por nueve es treinta y seis. ¿Sí? Esto lo convierto en una sustracción, ¿verdad? Ocho menos seis, ¿cuánto es? Ocho menos seis, dos. Uno. Dos. Uno. Y yo bajo, no. Ocho menos seis, ocho menos seis es dos. Dos. Y luego yo bajo el cuatro que sigue. Ahora, yo voy a buscar un número en la tabla del cuatro que me de veinticuatro o cerca de veinticuatro que no se pase. Cuatro. Siete por ocho, siete. Perdón, siete. Cuatro. ¿Qué es más? Tres seis. Cuatro por seis. No, cuatro por seis. Cuatro por seis, veinticuatro. Bien. Cuatro. cuatro menos cuatro es cero y dos menos dos es cero. Así que voy a bajar este nueve que está aquí, que es el último que me queda. Y voy a buscar un número en la tabla del cuatro que me dé nueve o cerca de nueve, que no se pase. ¿Qué número? Dos por cuatro. Dos por cuatro más. Ajá. ¿Y eso cuánto es? Cuatro por dos o dos por cuatro, ¿cuánto es? Ocho. Ah, ocho. Ok. Nueve menos ocho, me queda uno y esta división es exacta o inexacta. Inexacta. Nos quedó uno. Espectacular. Muy bien. Muy bien. Ejemplo número tres. Ejemplo número tres. Cincuenta y seis dividido entre siete. Debo buscar un número en la tabla del siete que me dé cincuenta y seis o cerca del cincuenta y seis que no se pase. Siete por nueve. Siete por nueve es sesenta y tres. Así que no me sirve, está muy grande. Siete por ocho, maestra. Siete por ocho. ¿Y cuánto es eso? Cuenta y seis. Cuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. ¿Exacta o inexacta? Exacta. Exacta, maestra. Perfecto. Ok, chicos. Este es el ejemplo número cuatro. Ejemplo número cuatro. Ocho mil quinientos sesenta y nueve dividido entre cinco. Como el ocho es más grande que el cinco, así que yo puedo tomar solamente al ocho, ¿sí? Voy a buscar un número en la tabla del cinco que me dé ocho o cerca de ocho que no se pase. ¿Qué número puede ser? ¿Cuál? Cuatro. ¿Cuál? Dos por cuatro. Tabla del cinco. Ah. Un número en la tabla del cinco que me dé ocho o cerca de ocho que no se pase. Cinco por uno. Ok. Cinco por uno, maestra. Ok. Cinco por uno, cinco. Así que este lo convierto en la sustracción. Ocho menos cinco, ¿me queda cuánto? Ocho menos cinco, ¿cuánto? Me queda tres. Ok, me queda tres. Bajo este cinco que está aquí, lo bajo. Debo buscar un número en la tabla del cinco que me dé treinta y cinco o cerca de treinta y cinco. Cinco por siete. Cinco por siete, treinta y cinco. Ok. Cinco por siete, treinta y cinco. Esto lo convierto en mi sustracción. Cinco menos cinco, cero. Y tres menos tres, cero. Así que bajo el seis que tengo aquí. Y debo buscar un número que ahora me dé seis. Un número en la tabla del cinco que me dé seis. Cinco por uno. Cinco por uno, ok. Cinco. Así que seis menos cinco me queda uno. Y voy a bajar este nueve que tengo aquí. Y debo buscar un número en la tabla del cinco que me dé diecinueve o cerca de diecinueve. Cinco por tres, maestra. Ah, cinco por tres. Y cinco por tres, ¿cuánto es? Quince. Quince, ok. Nueve menos cinco me quedan cuatro. Uno menos uno me quedan seis. Así que esta división es exacta o inexacta. 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 Inexacta, muy bien. Ejemplo cinco. Cuarenta y dos dividido entre seis. Un número en la tabla del seis que me dé cuarenta y dos. No, por siete, por siete. Es por siete. Sí, por siete, maestra. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Y esta división, ¿qué es? ¿Exacta o inexacta? Exacta. Exacta. Exacta porque no queda nada. Muy bien. No sobra ninguno. Ajá, perfecto. Nueve mil doscientos setenta dividido entre seis. Como el nueve es más grande que el seis, yo empiezo con una sola cita. ¿Ok? Debo buscar un número en la tabla del seis que me dé nueve o cerca de nueve. ¿Cuál puedo utilizar? Seis por una. Seis por una. Seis por uno es seis. Nueve menos seis, ¿cuánto es? Cuatro. No. Nueve menos seis, no. Tres. Tres, muy bien. Todos los que hicieron tres, perfecto. Así que ahora bajo el dos que está aquí. Sí, ahora bajo ese dos. Y debo buscar un número en la tabla del seis que me dé treinta y dos o cerca de treinta y dos. No se puede pasar. Cinco más. Cinco. Seis por cinco. 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 Muy bien. Así que convierto mi sustracción. Dos menos cero me queda en dos. Y cero menos cero me queda. Tres menos tres me queda en cero. Bajo este siete que está aquí. Ahora debo buscar un número en la tabla del seis que me dé veintisiete o cerca de veintisiete. No se puede pasar. Seis. Seis por cuatro. Seis por cuatro. Ah, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Seis por cuatro. Muy bien. Veintisiete. 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 Así que siete menos cuatro, ¿cuánto es? Siete menos cuatro, ¿cuánto es? Tres. Tres. No, siete menos cuatro es tres. Así que bajo este cero que está aquí y debo buscar un número ahora en la tabla del seis que me dé treinta o cerca de treinta. Seis por cinco, maestra, treinta. Tres por cinco, seis por cinco. Ahí está, pues, treinta. Exacto. Así mismito. Tres por diez. Tres por una. Cinco. Quince dividido entre tres. Tres por uno. Tres por cinco. Tres por cinco. Tres por cinco. Tres por cinco, ¿cuánto es? Quince. 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 Muy bien. Esa división fue exacta, maestra. Totalmente. Vamos con nuestro último problema del día de hoy. Cuatro mil doscientos noventa y nueve dividido entre siete. Como el cuatro es más pequeño que el siete, voy a usar estas dos cantidades que están aquí, ¿sí? Uso las dos primeras cantidades y voy a buscar un número en la tabla del siete que me dé cuarenta y dos. Siete por siete, maestra. No, porque siete por siete es cuarenta y nueve. Siete por seis. Siete por seis. Pero bajen la voz, ¿sí? Estamos grabando, recuerden. Siete por seis, cuarenta y dos. ¿Sí? Recuerden que estamos grabando. Dos menos dos queda en cero y cuatro menos cuatro queda en cero. Bajamos este nueve que está aquí. Ahora vamos a buscar un número en la tabla del siete que me dé nueve o cerca de nueve. ¿Cuál? Uno. Siete por uno. Muy bien. Siete por uno me queda siete. Y nueve menos siete, ¿cuánto es? Nueve menos dos. Muy bien. Ahora bajo este nueve que está aquí y voy a buscar en la tabla del siete un número que me dé veintinueve o cerca de veintinueve que no se pase. ¿Cuál va a ser? Siete por cuatro. Ah, siete por cuatro. Siete por cuatro, ¿cuánto es? Veintiocho. Muy bien. Y nueve menos ocho me queda en uno. Así que esta división es inexacta. Exacta. Ya nos cumplimos todas. Con esto terminamos el taller del día de hoy. Hemos resuelto ocho ejemplos de divisiones exactas e inexactas.